bueno esta quincena esta quincena ya llevo mis 15 primeros días de dieta me la he notado me lo he notado voy ahora a la consulta de la doctora pero os quería contar antes mis mi andadura por estos 15 días tenía mucha fuerza mucha fuerza de empezar que la sigo teniendo porque me notado yo creo que he perdido alrededor de los dos kilos ahora lo veremos porque sabéis que las básculas cambian según si te pesas también por la mañana y por la tarde que esas cosas diferentes de un día para otro se acumula más líquidos y tal bueno pero creo que andará por ahí la cosa por lo menos kilo y medio fijo 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 seguro que si la cosa como empezó empezó mal empezó mal porque justo yo fui un lunes a la consulta y el jueves el viernes a la noche yo tenía cena en de una celebración familiar y el domingo otra eso para empezar entonces como la salve os cuento me comento a la doctora que os dije que si me tenía que pasar que me pasara en un hidrato de carbono solo es decir si vas a tomar vino porque cervezas y todas esas cosas desterradas ni sin ni con pues que procurara no tomar postre y si tomaba postre porque no tomar vino y luego pues que tirada de ensaladas de carnes de pescados por ejemplo es el queso frito que de real que conmigo se frito pues no lo mojes en la mermelada porque ya la mermelada es otro hidrato de carbono entonces en la cena en la cena me tomé un vaso de vino una copa y luego ya de agua y pedimos cosas al centro entonces se pidió queso frito una carne trinchada unas zamburiñas y oreja entonces comí de todo y luego de postre yo me tomé un polio un menta polio y la salve bastante bien y luego la comida del domingo pues igual me tomé una copa de vino luego pedimos también creo que hubo una ensalada hubo mejillones hubo queso frito también y chopitos es verdad que los chopitos estaban rebozados y ya el vino y los chopitos eran como dos cosas pero bueno procuré no picar muchos y luego de postre ya me tomé un té mientras salve la situación el resto de los días una mañana una mañana tenía un hambre canina y unas ganas de dulce impresionantes entonces me tomé mi tostada y después me comí me comí 6 galletas de estas tipo maría que son las únicas que se admiten en los diabéticos y en personas que pues que siguen una dieta o algo así y luego algunas tardes también tuve bastante hambre por las tardes esto merendando un huevo o algo de jamón york o alguna latita de atún yogur o fruta a mediodía siempre he tomado mi kiwi y a la noche siempre me he comido una naranja o una manzana y luego un día me comí un bombón luego otro día tuve cerveza a mí lo que más me cuesta son los fines de semana el tema de la cervecita y un día el día de la cervecita un sábado siguiente a empezar la dieta en vez de cervecita me tomé un agua con gas y sí que caí y pequé con cuatro saladitos de esto que son de hojaldre que llevan dentro sobre salada y paté y nada y tomé encurtidos al tramuses al tramuses y saltarme la que yo recuerdo estoy haciendo memoria porque a solté o comentar a la doctora ya no me lo ha saltado más este último fin de semana así que tenía cervecita los dos días pero los dos días tomado en vez de cerveza y vino he tomado kombucha que eso creo que no tiene nada de hidratos de carbón ni de nada luego queso manchego y langostinos y si uno de los días una tostada de pan guasa con guacamole entonces yo creo que en general me he portado muy bien así que nada voy a ver voy a vestirme ya estoy arregladita me falta cambiarme la ropa y me voy a ver qué me dice la doctora y a ver cuánto he perdido estos 15 días desde luego esta pulsera me está más sueltecita o sea que el culo no sé pero la muñeca me ha adelgazado seguro vale vengo entre un ratito y os cuento cómo me ha ido la cosa bueno en este cachito de vídeo de ahora os voy a contar un poquito más amplio lo que es y lo que supone la dieta keto la dieta ceto o cetogénica para adelgazar digo para adelgazar porque no solamente se emplea para adelgazar sino que es un estilo de alimentación es un estilo de vida e incluso se ha utilizado y se utiliza en determinadas enfermedades como puede ser el cáncer o la epilepsia entonces pues bueno vamos a no quiero no quiero hacer esto muy complejo pero tampoco pero me gustaría hacerlo un poco no extenso pero un poco más desarrollado que decir cuatro tonterías veréis como sabéis el tema de sobrepeso y obesidad es un problema importante es incluso la tercera causa de muerte en los países que llamamos del primer mundo y ese es un factor de riesgo para producir enfermedades como digo que en el primer mundo están dando muchísimas muertes como son las enfermedades cardiovasculares la obesidad la diabetes las cardiopatías lleva asociado hipercolesterolemia y otros muchos problemas entonces la dieta keto la dieta cetogénica podríamos decir que es una dieta que se ha revelado como muy eficaz para perder kilos para perder grasa en poco tiempo y sin pasar hambre y sin sufrir tanto como con otras dietas tradicionales en otras dietas tradicionales como sabéis podrían decir que se basan en qué lo que consumes y lo que gastas tiene que ser tiene que haber un balance negativo para perder peso es decir tiene que ser superior lo que sale del cuerpo a lo que entra es así de sencillo como si fuéramos una hucha si tú en la hucha echas todos los días un euro y gastas todos los días un euro y dos céntimos al final del mes tienes la hucha en números rojos sin embargo tú si tú echas todos los días un euro y gastas 80 céntimos todos los días vas a tener un superávit de 20 céntimos al cabo del mes vas a engordar somos así de sencillo nuestro organismo es así no tan sencillo como eso pero bueno podríamos reducirlo así para que nos entendamos uy que se mueve la cámara y aunque la dieta ceto no es algo moderno es decir se sabía hace muchos años y que últimamente pues está tomando bastante relevancia y se está poniendo la cabeza como digo de un estilo de alimentación y un estilo de dieta por así decirlo bastante eficaz para perder peso y como digo para ayudar a otras enfermedades pero vamos a empezar por el principio vamos a empezar contando qué es la dieta cetogénica la dieta cetogénica consiste fundamentalmente y por así decirlo de forma breve en incrementar el consumo de grasa dejar el consumo de proteínas normal y reducir drásticamente el consumo de hidratos de carbono es decir los azúcares legumbres pasta arroces patatas azúcares refinados por supuesto nada fruta reducir también un poco el consumo para obligarle al cuerpo a sacar la energía que necesita para vivir para hacer la digestión para dormir para hacer ejercicio de la reserva de grasas las proporciones que deberíamos tomar en una dieta ceto un 70% de grasas un 25% de proteínas y un 5% de carbohidratos o hidratos de carbono es decir no podríamos pasarnos al cabo del día de 30 gramos de hidratos de carbono esto visto así dices uy yo no no soy capaz de controlar lo que es una cosa lo que es la otra y tal una dieta ceto llevada de una forma no extremista es mucho más sencilla de lo que a simple vista parece porque en realidad es comer una serie de cosas y no comer otra serie de cosas así dicho en plan un poco grueso lo que la dieta ceto pretende es reeducar al organismo como digo a tomar la energía de las grasas y no de los hidratos de carbono veréis todo lo que comemos todo lo que entra por aquí va a dar energía se nos va a transformar energía para funcionar como digo para respirar para hacer la digestión para caminar para pensar o sea nuestra gasolina puede venir de dos fuentes puede venir de la energía que nos van a dar los hidratos de carbono y la energía que nos puede dar de las grasas son como dos formas de tener energía al organismo son como tener o poder consumir gasolina o poder consumir diésel si nosotros fuéramos un coche los hidratos de carbono podríamos decir que es gasolina y las grasas podríamos decir que es diésel lo que la dieta ceto intenta o quiere o logra con ello es con su estilo de comer es que nosotros gastemos diésel y no gastemos gasolina porque porque nuestro cuerpo normalmente almacena a no almacena para energía a largo plazo a los hidratos de carbono los hidratos de carbono los consume de forma inmediata o semi inmediata sin embargo es la grasa la que se almacena para tener energía a largo plazo en nuestros ancestros aquellos que vivían en las cavernas comían no comían cada dos o tres horas como nosotros que estamos todo el día venga 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 dándole a ésta comían una vez al día o comían cuando se podía pues cuando cazaban el animaluchos lo comían y luego estaban días de ayuno esa energía del animalucho que se habían comido la almacenaban en forma de grasas y esa grasa les permitía vivir muchísimos días sin embargo la energía que recibimos de los hidratos de carbono la necesitamos enseguida por eso nuestro cuerpo necesita venga a comer venga a comer venga a comer porque estamos funcionando con esa gasolina y no con ese diésel entonces lo que se trata es de obligar al cuerpo a sacar la energía de las grasas y no tener el ansia la adicción que nos crea el hidrato de carbono y el tener que comer cada dos o horas venga 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 cómo funciona el metabolismo de los hidratos de carbono y de las grasas nos va a dar una explicación de cómo funciona un poquito este tirar de un tipo de energía y no de la otra nosotros lo que comemos todo lo que comemos nos transforma energía inmediata se nos transforma primeramente en gasolina esa gasolina esos hidratos de carbono o esa energía se nos va a acumular para uso inmediatamente y se nos va a acumular en el músculo y lo que no gastemos a nivel muscular pues se va a acumular en el hígado de las reservas que acumulamos en cuanto a hidratos de carbono en nuestro organismo nosotros podríamos vivir pues a lo mejor uno dos tres cuatro días sin embargo la energía que acumulamos procedente de las grasas nos va a dar tanta energía que podríamos vivir muchos días por eso nuestros ancestros con un animal mucho con el animal mucho que se comían de vez en cuando pues tenían muchísima energía y podrían sobrevivir muchos días pues se trata un poco de adaptar ese estilo de alimentación de nuestros antepasados a nosotros hoy día y aunque parezca un poco no sé si prehistórico esto es que somos así somos prehistóricos nuestro organismo básicamente no ha cambiado desde que el hombre fue creado hasta ahora lo que pasa es que la industria del consumo la industria de los cereales nos ha nos ha metido esta nueva fuente de energía que son los hidratos de carbono y nos ha adiestrado nos ha mal adiestrado y ha maleado nuestro organismo realmente en definitiva los carbohidratos que comemos son energía muy rápida es una energía que la podemos utilizar a muy corto plazo en ese sentido es buena es buena la energía que nos producen los carbohidratos el problema es que cuando comemos en exceso se nos va a acumular en forma de grasa barriguita michelines así cuando comemos hidratos de carbono se nos produce además un pico de insulina se produce una cosa que se llama glucénesis para poder utilizar esa energía de los hidratos de carbono y enseguida luego vuelve a bajar el pico de insulina entonces tenemos necesidad de volver a comer otra vez por sus azúcares cuando hablo de azúcares carbohidratos hidratos de carbono estoy hablando de lo mismo necesitamos consumirlos continuamente porque los comemos nos hace un pico nos da mucha energía pero una energía se nos desploma y necesitamos volver a comer por eso el azúcar por esos hidratos de carbono son tan adictivos y por eso son un mal yo le llamo la droga del siglo 20 y del siglo 21 pero qué pasa con la energía que nos viene procedente de las grasas estoy hablando de grasas saludables estoy hablando de aceite saludable estoy hablando de aguacate estoy hablando de lo que nos aportan los frutos secos no estoy hablando del tocinillo del choricete no estoy hablando de las grasas malas de las grasas saturadas esta la energía procedente de las grasas sufre un metabolismo mucho más lento que nos va a dar una energía más constante y mucho más a largo plazo es decir es una es una energía es un diésel de calidad que con poca cantidad podemos funcionar podemos vivir y podemos hacer nuestras actividades de la vida diaria incluso en este ejercicio sin sufrir esos picos de insulina que nos van a dar euforia batacazo euforia batacazo euforia batacazo y que nos hace consumir continuamente es decir nos va a liberar de esa sensación de hambre y de necesidad de comer continuamente y además nos va a aportar una energía de calidad un diésel fijaros que cada gramo de carbohidratos nos va a dar 4 kilocalorías sin embargo un gramo de grasas nos va a dar 9 kilocalorías es decir nos va a dar un poquito más del doble de energía un gramo de grasa que un gramo de carbohidratos no nos quedéis con la copia de comer grasas para adelgazar nos quedéis con esta idea estamos hablando de bajar los carbohidratos y de mantener un poquito más altas las grasas de lo que debería ser habitualmente y una dieta las proteínas en su nivel en el mismo en el mismo nivel porque se llama a la dieta cetogénesis o 7 feto esto viene del mismo metabolismo de las grasas en el cerebro consume el 20% de la energía de toda la que tomamos el cerebro es un gran consumidor necesita muchísima energía y durante mucho tiempo se considera que las grasas no eran un combustible adecuado para el cerebro es decir las grasas no pueden pasar la barrera hematoencefálica y llegar a ser una energía aprovechable por el cerebro y sin embargo el cerebro puede consumir muy bien la glucosa esta es una de las razones por las que se pensaba que los carbohidratos eran la fuente de energía principal única y primordial para el cerebro ahora se sabe que todo esto es una verdad media la medicina y la ciencia va evolucionando se van investigando cosas se va viendo que lo que en un momento dado era el padre nuestro por así decirlo pues luego se ha visto que esto no del todo así entonces se ha visto que hay otra fuente de energía que puede utilizar el cerebro que además es mucho más eficaz que los carbohidratos y son los cuerpos cetónicos cetónicos ya venimos al nombre de la dieta keto o ceto y estos cuerpos cetónicos se producen cuando la grasa se descompone en partes más simples para ser aprovechada entonces si nuestro organismo tiene como principal fuente de energía la grasa va a producir esos en su descomposición cuando empezamos a gastar la grasa que tenemos de reserva nuestro cuerpo va a producir esos cuerpos cetónicos por eso habréis oído y si no os lo cuento que lleva una dieta cetogénica en nos da una mayor energía nos da una mayor lucidez mental y además es positiva para una serie de enfermedades como decía al principio el cáncer y la epilepsia qué pasa cuando nuestra alimentación se basa en carbohidratos no es que se base pero tiene muchos carbohidratos es que continuamente estamos necesitando continuamente necesitamos comer es lo que decía hace un momento se produce un pico como carbohidratos al cabo esa energía la gasto inmediatamente al cabo del de las horas me vuelve a dar una bajada necesito comer otra vez y estoy todo el día así que como que me da bajada que me da su vida que tal y cual al cabo del día como tanta tantos carbohidratos que se almacena un michelin un barriguita con cartucheras y el cuerpo en definitiva se olvida de que tiene un depósito que son las grasas y que es una fuente de energía maravillosa entonces con una dieta cetogénica lo que hacemos es reeducar a nuestro organismo nuestro organismo que se ha maleado desde la industria con el tema del surgimiento de los cereales y el invento de los alimentos procesados y ultraprocesados y reeducarlo para que vuelva a funcionar como un cavernícola realmente es así si nuestro cuerpo aprende a trabajar a nivel interno como un cavernícola va a utilizar las grasas se va a mantener delgado va a estar siempre con una energía a tope se va a mantener lúcido mentalmente y no va a necesitar comer cada dos horas en eso consiste la dieta ceto a que suena bien ahora diréis entonces que puedo comer y que no puedo comer mirar los alimentos permitidos en una dieta keto a nivel de grasas podemos tomar mantequilla pero por supuesto que sea pura que no sea procesada podemos comer aguacate podemos tomar frutos secos podemos tomar aceite de oliva aceite de coco eso en cuanto a grasas es decir habéis visto que la cantidad de grasas no son no son el choricico no es el salchichón no es el tocínico son grasas saludables en cuanto a las verduras las verduras hay que evitar las que tienen alto contenido también en hidratos de carbono tenemos la coliflor el brócoli las espinacas el calabacín las alcachofas la lechuga las endivias el pepino el apio luego de pescado podemos tomar sardinas atún salmón emperador realmente pescado prácticamente pescado podemos comer de todo y luego las carnes se pueden tomar también priorizando las que las carnes más saludables que el animalito lo hayan alimentado bien es decir la carne ecológica sabéis que la carne hoy día es una pena de carne pero carne podemos tomar todas fruta podemos tomar en principio de todas evitando aquellas más altas en hidratos de carbono como son el plátano los higos las chirimoyas la uva y de las frutas las demás todas las que menos hidratos de carbono son las fresas las moras los frutos rocos en realidad son los que menos carbohidratos tienen entonces en esas cosas permitidas hemos de basar nuestra alimentación y por supuesto tenemos prohibido el pan las legumbres el arroz las pastas los almidones como son las patatas y la fruta puesto que saludable como digo apriorizando estas frutas de aquí que os he dicho y en poca cantidad pues una o dos frutas al día es suficiente no hace falta que nos tomemos 1 o 2 kilos por supuesto no estoy hablando de azúcar no estoy hablando de bollería no estoy hablando de galletas no estoy hablando de cereales todo eso nada los alimentos cuanto más de la tierra a la boca más sanos de la tierra pasando por mis máquinas y muchos procedimientos químicos y tal peor más perjudiciales son y por supuesto que no van en esta dieta luego es frecuente confundir lo digo por si acaso una dieta baja de carbohidratos con una dieta alta en proteínas sin embargo si consumimos muchas proteínas estas van a terminar sufriendo una gluconeogénesis y nos va a transformar también esas proteínas en glucosa por eso una dieta alta en grasas tiene que mantener las proteínas en el mismo nivel que siempre si consumimos proteínas demás vamos a estar almacenando porque estas proteínas en exceso como digo se van a almacenar en nuestro organismo en forma de glucosa cosa a tener en cuenta y bueno el mayor problema bueno mayor problema no el mayor problema a la hora de llevar una dieta ceto es la presión social está muy mal visto que tú no comas un exceso de fruta que no te comas un bollo que no te comas un plato de pasta que no comas legumbres está muy mal visto yo que la intento llevar desde hace como veis poquito tiempo y me ha pillado me han pillado celebraciones el hecho de no no como patata no no como pasta no no mojo en la mermelada no tomo cerveza y no me como un postre la gente por desgracia hoy todavía te miran y dicen que rarita no no soy rarita y no es solamente por el este adelgazar es un estilo de vida y es un estilo de ser en realidad un estilo es un estilo de es una libre elección que una persona hace y decides esto y no decides la otra yo no sé porque en este país o en este mundo el ser libre y elegir está mal visto como que cuando tú eliges comer esto y no comer lo otro ya eres rarita o ya estás un poco toca del ala o ya eres más papista que el papa o vamos a ver que dios me ha creado libre y con capacidad de amar y eso a misa y la capacidad de amar no se discute porque se discute la libertad del ser humano es que no lo entiendo así que sin nada más y con esta última reflexión muy muy personal os devuelvo la emisión para que os cuente qué es lo que me ha dicho mi doctora en estos 15 días de dieta y para ver lo que he perdido y por aquí bueno ya estoy por aquí no me dio tiempo ayer cuando salí de la consulta de la doctora a grabar se hizo ya de noche porque después me fui a la peluquería entonces bueno pues me pasó hoy para contaros contentísima contentísima he perdido 2 kilos 2 kilos en 15 días está muy bien es cierto que cuando tú pierdes peso primeramente lo que pierdes son sobre todo líquidos además yo iba bastante hinchada porque como tengo esos arreglos de arregla y de menstruación pues acumuló muchos líquidos pero bueno teniendo en cuenta que qué bueno que sí que parte de esos dos kilos son son líquido el resto chicha he perdió chicha chicha he perdió micheline chichita me lo noto en la ropa me lo noto como decía en la pulsera bueno me ha felicitado le está contando pues todo cómo ha ido las sensaciones que he tenido si he pasado hambre las veces que me he pasado y en qué y bueno pues nada me ha dado indicaciones para continuar me ha dado mucho ánimo yo creo que esta quincena tengo tengo el subidón de haber perdido peso pero también tengo varios inconvenientes porque tengo hay varias fiestas en este tiempo en esta quincena próxima hay dos fiestas una es el día de la comunidad y otro es el corpus que aquí en castilla la mancha es fiesta si dios quiere y el tiempo lo permite me iré a la playa y entonces va a ser un reto intentar bueno disfrutar de la playa y aunque me pase un poco pero no tirar por tierra todo lo que pues eso lo que he conseguido hasta ahora me ha dado recomendaciones para esos días cosas en las que comer de restaurante tirar siempre de pues eso de proteínas básicamente de fruta de verdura huir de los postres y bueno pues espero superar la prueba con éxito y mi dieta para estos 15 días son son las mismas son iguales pero no son iguales vaya son las mismas me refiero que son tres días que se repiten pues ahora el esquema es el mismo un primer plato de verdura y un segundo de proteínas de carne de pescado pues un día tengo alcachofas otro día tendré calabacín otro día tengo caldo y a combinar con pescado con carne a la noche igual una carne o un pescado pues con una fruta y con un acampañamiento de lechuga de pepino es decir de ensalada mi desayuno es igual y algunas pautas que me ha dado para la merienda cuando tengo tanta hambre pues para no caer para no caer para no caer y bueno pues nada si no te has suscrito y si te gustan estos temas y te gusta el maquillaje y te gusta la belleza y te gusta todo lo que tiene que ver con el bienestar desde dentro hacia afuera y de fuera hacia adentro te invito a que te quedas en el canal a que te suscribas porque tendremos bueno cada 15 días la revisión de la dieta y entre medias pues maquillajes tips trucos bueno este canal de carme make up está que se sale así que si no te has suscrito quédate conmigo suscríbete y si quieres que youtube te avise cuando tengo vídeo nuevo pues le tocas la campanita esa que hay para que se ponga en negro y youtube te avisará y nada si eres de las viejas un día más te saludo muchas gracias por estar aquí y hasta el próximo día lo de siempre muchos 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 visitos chao adiós hasta luego un mira se asoma por aquí mi espejo a la quítate espejo i